En este video voy a importar un personaje dentro de Character Animator para posteriormente empezar a realizar las primeras tareas necesarias para el control del Puppet o la marioneta. Lo primero que voy a hacer es a importar un personaje. El personaje se encuentra dentro de la carpeta 04 y es b suite con estructura .ai. Hago clic en el botón Import o Importar. Tenemos activo ahora el espacio de trabajo Record o Grabar y yo voy a pasar al espacio de trabajo RIG o Plataforma. Como ya sabemos, entonces dentro del Panel Project nos aparece nuestro personaje que ahora está convertido en un Puppet. Vamos a hacer un doble clic para abrir este Puppet dentro del Panel Puppet. Recuerden, tenemos en la parte izquierda del Panel Puppet la estructura de capas. En la parte derecha de la interfaz de Character Animator encontramos nuestro Panel Properties o Propiedades. Este Panel tiene una serie de secciones. Tenemos una primera sección que se llama Puppet o marioneta. La primera opción que encontramos en esta sección corresponde a la ruta del personaje original que en este caso es un archivo Illustrator. Tenemos la opción de Autosincronización que por defecto se encuentra activa. Se refiere a la autosincronización de los cambios que nosotros hagamos dentro del archivo original y que se van a actualizar dentro de Character Animator. Tenemos posteriormente una sección que se llama Puppet Mesh o mezcla de la marioneta. Y posteriormente tenemos una sección que se llama Behaviors o comportamientos. Dentro de esta sección tenemos otras subsecciones que corresponden a los tipos de Behaviors o comportamientos. Vamos a trabajar con los tipos de comportamiento Face o Rostro. Así que hago clic sobre esta flecha y esto expande los diferentes comportamientos que hacen parte del rostro. Tenemos una opción que se llama Suavizado el cual como su nombre lo indica permite suavizar los movimientos especialmente del rostro. Posteriormente nosotros tenemos una opción que corresponde a la intensidad de la posición de la cabeza. Por defecto este valor está al 100% y de hecho observen que todos los valores corresponden a un hiperlink. Esto quiere decir que si nosotros colocamos el puntero sobre el valor nos va a describir lo que quiere decir esa característica o ese comportamiento. Por ejemplo en este caso me está diciendo que el valor de suavidad exagera o minimiza la suavidad cuando existen transiciones entre diferentes rostros o poses o posiciones de la cabeza. En el caso de la intensidad de la posición de la cabeza entonces dice que este valor exagera o minimiza qué tanto se mueve la cabeza del personaje cuando nosotros movemos la cabeza en frente de la cámara. Y de la misma manera en cualquiera de los valores que nosotros ubiquemos el puntero sobre él nos va a indicar a qué se refiere ese valor o ese comportamiento en específico. Vamos a jugar un poco con esos comportamientos pero antes vamos a pasar al espacio de trabajo record o grabar. Recuerden que en la parte derecha superior de este espacio de trabajo nosotros encontramos el área donde podemos trabajar con la cámara y el micrófono. De hecho en la parte inferior de este panel nosotros encontramos un ícono que corresponde a la cámara y otro ícono que corresponde al micrófono. Por defecto estos íconos se encuentran activos. En este momento se encuentran deshabilitados o inactivos porque yo manualmente los he deshabilitado. Pero vamos a habilitar por ejemplo el ícono de la cámara. Simplemente hacemos un clic aquí ya aparece la cámara activa observen que está reconociendo mi rostro y me está dando una instrucción. Me dice que debo mirar al panel de la escena y que después de esto haga clic en el botón Set Respose o definir la pose de descanso. Vamos entonces como me lo está indicando ese mensaje a mirar el panel Essence o Escena y voy a hacer clic sobre este botón. Después de que se realiza ese proceso entonces observen como Character Animator está haciendo un reconocimiento de las secciones o los componentes de mi rostro. Como ya hemos hecho este proceso entonces ahora voy a agregar el Puppet que he importado anteriormente dentro de una nueva escena. Yo puedo crear de hecho una escena en blanco o puedo crear una escena a partir del Puppet que ya he importado dentro de Character Animator. Para realizar el proceso de la creación de una escena en blanco entonces bajo el menú Scene observen que aquí tenemos nuestro comando. crear una nueva escena y de hecho el atajo de teclado es bastante sencillo bastante simple Comando N o Control N si estamos trabajando en Windows. También tenemos un segundo comando bajo este menú Agregar a una nueva escena. Esto es exactamente el mismo resultado que si nosotros hacemos clic sobre este botón. Vamos entonces a hacer clic sobre el botón que se encuentra dentro del Panel Project en la parte inferior y tenemos nuestro Puppet o nuestra marioneta dentro del Panel Scene o Escena. Vamos a cambiar el color de fondo. Por defecto en este caso el color de fondo es negro pero como pueden ver no puedo diferenciar entonces el vestido o el traje de este personaje. Así que voy a hacer clic sobre este ícono puedo trabajar con el color de fondo blanco o puedo trabajar con un fondo transparente. Vamos a dejarlo en color blanco. Como podemos ver la marioneta no cabe dentro del Panel Scene o Escena. Nosotros podríamos pensar que podemos configurar esto dentro de este menú desplegable por ejemplo indicándole un valor más pequeño de escala. Vamos a mirar qué pasa por ejemplo si trabajamos con una escala del 25%. Observen que toda la ventana de la escena se reduce. Entonces ese no es el proceso que nosotros necesitamos realizar. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente vamos a seleccionar nuevamente la opción Fit para que encaje la ventana de la escena dentro de este panel. Vamos a volver al espacio de trabajo RIC o Plataforma y dentro de este espacio de trabajo hago clic en esta sección para no seleccionar ninguna parte de la estructura y esto me muestra las propiedades generales. Dentro de estas propiedades generales en la parte inferior tenemos una sección que se llama Transform o Transformar y dentro de las opciones que tenemos en esta sección tenemos un valor de escala. Voy a configurar un valor de escala del 75%. Después que he indicado ese valor voy a volver al espacio de trabajo Record o Grabar y observen que ahora el Puppet o la marioneta ya se puede ver completamente dentro del panel Escint o Escena. Dado que nosotros en el archivo original de Illustrator hemos cuidado de mantener la estructura y el nombrado estandarizado del personaje cuando importamos ese personaje dentro de Character Animator automáticamente reconoce tanto la estructura como ha generado también el proceso de etiquetado automático. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo selecciono por ejemplo la ceja derecha miren que automáticamente se ha generado esa etiqueta es decir se ha realizado un enlace entre esta capa y la parte del rostro que corresponde dentro de la marioneta. En este caso estamos hablando recuerden de la ceja derecha y está etiquetada correctamente la ceja dentro de esta sección de etiquetas. Esto mismo está pasando con cada una de las capas que corresponden a la estructura de esta marioneta o este Puppet. Por ese motivo si nosotros vamos al espacio de trabajo record o grabar y empezamos a interactuar con el personaje observen que la interacción es correcta. Cerramos y abrimos los ojos es decir parpadeamos movemos las cejas observen que si yo muevo la boca entonces ese comportamiento también se refleja automáticamente en la marioneta. Esta es la pose de descanso por ejemplo de la boca sonrisa sorpresa sorpresa porque en este momento la boca de la marioneta no está respondiendo a lo que yo estoy diciendo sencillamente porque el micrófono está deshabilitado así que lo que hacemos por supuesto es habilitar el micrófono y en el momento en el cual nosotros habilitamos el micrófono la marioneta específicamente la boca de la marioneta responde para reflejar lo que yo estoy hablando esto nuevamente está pasando porque tenemos la correcta estructura dentro del grupo de capa mouth o boca cuando ustedes estén dibujando sus propios personajes pueden dibujar manualmente los elementos que corresponden a cada una de estas capas o a cada uno de estos fonemas o pueden también copiar estas capas a partir de una plantilla de hecho eso fue lo que yo hice para mi propio personaje yo no dibujé manualmente cada una de las capas de los fonemas sino que sencillamente copié las capas a partir de una de las plantillas que tenemos por defecto dentro de carácter animator el caso es que como decía anteriormente ya que tenemos la correcta estructura y nombrado de cada uno de los elementos que hace parte de la marioneta entonces tenemos una correcta respuesta de la marioneta de la marioneta de la marioneta que se hagan la marioneta